Las trae el padre, ¿eh? ¡Padre! ¡Qué buen padre! A ver, ha acompañado y todo. Catalán, excelente. Lengua castellana, notable. Inglés, notable. Francés, excelente. Matemáticas, excelente. No copiarás tú, ¿no? No, no, no. ¿No? Más le vale. ¿Cuál es el más bajo, tío? El único bajo es... No, no, no. Geografía, notable justo, ¿eh, tío? No, no, no. No hay problema, tío. No, no hay nada, no, tío. Muchas gracias. No, es verdad que no. No sé cómo me siento tanto un libro de Jordi White. Felicidades. Gracias. El que me traiga sus notas todas aprobadas desde casa se va a llevar un libro de Jordi White, de Así es la puta vida, ¿vale? Ese es el regalo de la vida. Y luego aquí y en el coche tengo unas 70 camisetas para regalar que, mira, no son de milkshakes, no son de las nuevas, pero bueno, que estaban ahí de stock que me sobraron de 2.000, no sé cuántos, así que... Y a los que no aprueben ni saquen buenas notas, regálales una cachimba, mi colega, tío. ¿Todo bien? Te traigo unas notas de la advanced de inglés, si te sirve. ¿Sí o no? Hostia. Solo de advanced de inglés. Bueno, no, todavía no he hecho el advanced, pero es como de la academia, ¿sabes? Y te la ha sacado mucho. Mi abuela me dio un beso. Quiero mi iPhone. Hostia. Yo creo que eso sirve. A ver. Qué hijo de puta, ¿eh? Míralo. Actitud 10, asistencia 10, vocabulario 8, verbos 10, gramática 8, comprensión oral 8, comprensión escrita 9, expresión oral 9, expresión escrita 8. ¿Qué significa eso? Eso significa que puedes elegir entre un libro de Jordi White, de Así es la puta vida, o el libro troll del Rubius. Ya tengo el libro troll. Hostia. Respuesta que no esperaba, ¿eh, tío? Ah, ¿te había contado? ¿Cero? Sí. ¿Cero? A ver. No es muy ejemplar que digas. Hostia, no entiendo muy bien, ¿eh? ¿Qué no, eh? Aquí, cualificación. Ahí. Eh, mira, nota media un 6,67, ¿eh? No hacen nada. Toma, pilla lo que quieras. Sí, sí, sí. ¿Qué hay? No, lo veo. Toma, toma. Este es el bueno, este es el bueno, tío. A ver, a ver. Ni una suspensión. ¿Ni una? Ni una. Ya, pilla una camina lo que quieras, tío. Ya, mira. También. Un 4. Media de, bueno, hay un 5 de proceso de impresión. ¿Qué es esto, tío? En retro grabado, bueno. Ah, bueno. Cosas que se complican. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal para tu edad, tío. Toma, pilla la camina. ¿Tienes las notas también? Sí. Vale, vas. El panito, tío. A ver. Los 5 son algunos también que son asignaturas que no hemos acabado. Me encanta como me ponen como las... No es que este profesor me tiene manía, tío. No, 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 es cierto, es cierto. ¿Os conocéis todos aquí, más o menos? Toma, pilla una camina. No, 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 no. Oye, habrá que ir al coche a... ¿Puedo pillar dos? Oye, ¿para qué, tío? Para mi novia. ¿Nos lo creemos o no, chato? Sí, sí, te creen, te creen. Vale, va. Te hago las notas, tío. ¿Has salido las notas? Te salido las notas. A ver. A ver, espera. A ver, a ver, a ver. El señor Blay. A ver, que ven aquí, ven aquí. No tengas vergüenza. ¿Te las has enseñado a tus padres ya, o no? ¿Sí? ¿Están contentos? Esa cara. Vamos a ver si se merece un regalo este hombre. ¿Esto de qué curso es? El cuarto. ¿Castellana y literatura? Suficiente. ¿Inglés? Un notable. Bueno, ok. ¿Cancés? Excelente. ¿Has copiado? No. ¿No? Es que si dices que has copiado aquí en directo, estás jodido igual. Tío, pero si no has suspendido ninguna, ¿no? No. Ah, bueno, cabrón. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Tienes libros? Este es hijo de puta, regalar un libro. Vale, Cucho, me intentas encontrar desde aquí fuera, haciéndome zoom, ¿dónde va? No sabéis la calor que... O sea, llevo una térmica de bajo chat, llevo este suéter que me está dando una calor terrible y estamos a 19 grados, tío, en el terreno de diciembre. Ni él está ahí comprando. De mientras, pues no, aquí estamos. ¿Cuánta gente del chat sois de Girona? Ahora comenzará todo el mundo, yo, yo, yo. Pero no digáis yo, o sea, realmente. De todas las personas que nos están viendo, creo que unos 500, 500, 600 puede ser. O gente que viene a estudiar aquí, ¿sabes? Que se conoce la ciudad. Hermano, va cargado de libros de Jordi Wilde. Por ahí viene. Es el plaf, tío. ¿Cuánto lo has comprado? Seis. That's fucking life. Mil bros. Te voy a gastar 150 euros en libros de Jordi Wilde, ¿eh? Voy a hacer un boxing aquí mismo, tío. A partir de ahora lo haremos bien. El que venga con las mejores notas, Jordi Wilde le dará su recompensa. That's fucking life. Seis libros de estos he comprado. No había más. O sea, he comprado todos los que había en la librería, así que... Y el que haya suspendido le doy hasta la tapa planta, tío. Es la mayor promo de Jordi Wilde de la historia, ¿eh, tío? ¿Te has pagado? Sí, he pagado yo. 150 favos, tío. Es la puta vida, chavales. Necesito ahora, chavales, no notas aprobadas, sino sobresalientes. Si no, no hay libro. Si no, no hay regalo de Navidad para aprender sobre la life. Creo que lo que menos esperaba hoy era terminar con seis libros de Jordi y el salvaje en la mano. Yo he mucho seis, ¿eh, tío? Las del final, las del final, mira. Las del final, hijo de puta, ¿eh? Media, 8,2. Tía, tecnología, un 10. Física, un 9. Dibujo técnico, un 10. Mat es 10. Joder, tío. Sí, 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 se lo ha ganado. Otro 10 de trabajo de final de curso. Historia, un 6. Ahí has flojeado, ¿eh? Historia de la filosofía, un 7. Y si me puedes firmar la camiseta. No, 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 no. Te has quedado sin libro, hijo de puta. No, pero... Camiseta de cojo. Qué cabrón, ¿eh? Me has jodido en la última, ¿eh, tío? Voy a dejar que elija el chat, tío. Neil, bro, escúchame. La abuela de un amigo hace comida, ¿sabes? Si te quieres seguir. ¿Está cerca? ¿Están sal? No me jodas, tío. Ganador del libro, sí o no. ¿Votación chat? No te voy a firmar la camiseta, ¿eh? Te doy la mano. Te felicito por las notas. ¿Y la camiseta? Y la camiseta no te la firmo. O firma la camiseta de equipo con t***, cabrón. Si quieres, te firma un libro. Como si fuese Jordi White. Las dos, la camiseta y el link. No, no hay trato. ¿Ya está? ¿Solo mano? Uf, tío, serio, ¿eh? Vale, vale, vale. Venga, nada, tío. El que primero la coja se la queda. ¿Otra? Tío, pero es que no entiendo qué van a hacer con esto. Pero bueno, tío. La has tocado tú, vale más. Si te iras Jordi White, el directo que estoy haciendo yo por él, creo que sería la mejor campaña de más. ¿Notas de instituto? ¿Notas de instituto, pero buenas notas? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Muy altas? ¿Han venido con notas muy altas? ¿Sí? Las trae el padre, certificadas. Padreando. Qué buen padre, a ver, ha acompañado y todo. ¿Cuál crees que ha aflojeado o no ha aflojeado conmigo? Catalán, excelente. Lengua castellana, notable. Inglés, notable. Francés, excelente. Matemáticas, excelente. No copiarás tú, ¿no? No, no. Vale, vale. ¿Cuál es el más bajo, tío? El único bajo es... No, no, no. Geografía, notable. Justo, tío. En broma, tío. Toma, tío. Lo has ganado, tío. Muchas gracias. De verdad que no. No sé cómo me siento dando un libro de Jordi Wilde por tener buenas notas, tío. Felicidades. Gracias. Paso unas buenas fiestas. ¿Quieres un noto también? Claro, no. Es que me quedan muy pocos, me quedan cuatro, si no. Pero bueno, felicidades por este hijo tan estudioso. Gracias. Enhorabuena. No sé de quién eras, pero... Feliz Navidad. ¿Tú también me traes las notas? A ver. Se ven un poco raro, eh. 5,9 de qué? Empresa. 6,9. ¿De qué? Jurídica. Esto es como derecho. Vale. 8,5. Contabilidad. 7,8. Esto es fiscalidad. No te estoy metiendo en palo, eh. No, no, no. Sí, te estoy viendo. Te creo. 6,5. Recursos humanos. 7,9. Comunicación. 5. Ingles. Voy a dejar que el chat elija. Es que no son tan altas. Son buenas, pero no son tan altas, tío. Si te dicen que sí y te lo llevas, a partir de ahora el nivel va a subir. Hay muchos no. Dale, tenéis encuesta, chavales. Cuidado, cuidado. 5, 4, 3, 2, 1. Es tuyo. Feliz Navidad. Vamos a aplaudir por este grande estudiante. ¿Tú también, tío? Ahora, si sabes que si no hay unas notazas, no hay libro. ¿Hay notazas? Las ha falsificado. Esto es notable, ¿no? Sí. Notable, 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 excelente. Uff, qué hijo de p***, eh. Hay muchos excelentes, eh. A ver, ciencia notable, religión notable, educación física excelente, música excelente. Están bien, eh. ¿Lo quieres realmente o no? Sí. ¿Te lo vas a leer? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Júralo delante del chat. Lo juro. Es tu. Jordi, creándote lectores fieles, tío. Felicidades, tío. ¿Tú las peores notas que vas a leer? Sí. Literalmente. Me las da triste ya. A ver. Arrepentido ya, eh. A ver, vámonos. O sea, no pueden ver peores notas. Hostia, tío. Hostia. Si están todas. ¿Todas, no? Sí. ¿Todas? Todas. ¿Pero qué has hecho, cabrón? Nada. No, ya lo veo. Hostia, cabrón. ¿Y te tengo que dar un regalo por esto, no? No sé. ¿Qué te han dicho en casa, tío? Nada, la verdad. No, porque no las he enseñado aún. ¿Pero son tuyas de verdad o no? Sí. De hecho, mira cómo se llama. No lo ves allá tú. Gerard Verga. Yo me llamo el Jordi. Verga también. Joder. ¿Te has aprobado alguna o no? Yo ni voy. ¿Tú ni vas? Yo ni voy ya, tío. Joder, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué ni vas ya a clase o qué? A ver, depende. A ver si que voy, pero pocas veces. Ah, vale. Joder, tío. Has tenido huevos de traerlas, la verdad, tío. Luego te doy... Hay un kebab para arriba si quieres de reconciliación, tío. Ya llega ahora. He visto que estabas haciendo como leyendo notas también ahí. Sí, me han traído... Me han traído un cabrón todas suspendidas. Todas, 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 todas. ¿Todas? Todas, tío. Un hijoputa, tío. Pero todas suspendidas, rollo. Te han enseñado todas las notas y suspenso, suspenso, suspenso. Ya lo he venido a la vista. ¿Es él? Bien orgulloso. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué vas a hacer para solucionarlo, tío? Nada. No te vas a poner las pilas para el próximo, ¿no? Ya te vas por vencido, tío. ¿Para el trimestre sí? Sí. Pero el año pasado va a ser alguna. Sí, me quedaron solo el 8 y 8 y 3. Joder, ya te pides en este. Yo creo que puedes remontarlo. Mismas del fucker, ¿eh? Pero es que ni ponen número, ¿no? O sea, ya es suspendido y es muy bueno. Bueno, bueno, tampoco es... Para triunfar en la vida no es un personalizado. No te preocupes. Bueno, no te preocupes. Hola. No te preocupes. Pues nada. Sí, te las velas.